El rendimiento de la cosecha de cítricos en este municipio de Masaya es alto, indicaron los productores consultados. Esta buena producción permite no solo abastecer los mercados capitalinos, sino ofrecerlos a precios bastante accesibles. De aquí se puede sacar unas 180 mil frutas, entre naranja y mandarina. ¿Y el precio cómo está? Está algo variado, porque pongámosle... la mandarina está algo baja. La naranja está un poquito más andable. Ahorita que está toda la flota, los precios se han mantenido. Dependiendo de la selección, la naranja grande se da a 1.50, la segunda pareja se da a 1.20, 1.10 y la tercerita se da a 90, 80 cordobas. Todas las mañanas estos capeadores y cortadores inician el proceso de recolección de frutos, para luego seleccionarlos y enviarlos a los mercados capitalinos, entre ellos el mayoreo y oriental. Principalmente toditos son mis hijos, los que andan allí, mis nietos, ¿ya? Es mi familia misma la que está trabajando conmigo. Y segundo, son 11 los que ando ahorita. Eso es más o menos el total de la gente que camino, 11 personas. ¿El horario de la jornada? Entramos a las 6 y los vamos a las 12. A un cortador de naranja, el día de él empieza a las 6 de la mañana y su tarea son 50, 60 cajillas. Y donde son las 10, 11 de la mañana, él ya termina y gana él sus 200 cordobas. Y en algunos casos que le dan su almuerzo. Y lo que es el capeador, gana 150 cordobas, pues hasta esa hora, a las 10, 11 de la mañana. Pues ahorita estamos seleccionando aquí la mandarina, la naranja. ¿Hay varios tamaños? Sí, tenemos la grande, la segunda, la tercera y la cuartita. En el municipio de La Concha se produce, además de cítricos, aguacates, piñas, pitayas y otras frutas tropicales que abastecen los centros populares de compra de la capital. Con imágenes de Sergio López, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.